Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Aquí estoy de nuevo, una vez más, en vivo, en directo y a todo color. Bueno, a todo color nada más, no en vivo ni en directo, pero aquí estoy. Esta vez les traigo la reseña de la esponja de Morphe Brushes. Es más que nada mi primera impresión, pero creo que también podríamos llamarlo reseña. Voy a insertar el clip de la aplicación con esta esponja, que es la que usé para hacer mi maquillaje el día de hoy. Así que si quieren ver cómo me fue usando esta esponjita, sigan viendo. Como les dije, vamos a probar o hacer la primera impresión de la esponja de Morphe. Esta se llama Premium Beauty Sponge y es de esta forma. La compré hace días, pero no la había usado. Dice que la humedezca, le exprima el exceso de agua. La puedo poner en una toalla o un papel y exprimirla un poco más. Y que la esponja se va a expandir cuando se humedezca. Esto es prácticamente como la Beauty Blender. Yo casualmente tengo la negra aquí. He probado la rosada y la negra y la verdad no sé por qué la negra me gusta más. Así que por eso me interesó probar esta de Morphe. Dice que para limpiar tiene que ser a mano, con jabón y agua tibia. Que la enjuague bien y la deje secar. Voy a hacer la prueba con la Studio Fix Fluid de MAC en el color NC35. Y vamos a aplicar también el corrector que es de Maybelline Age Rewind en el color Light. Creo que es un poco claro para mí, pero el Medium es muy oscuro. Entonces, no sé. Ok. Vamos a humedecerla para empezar con la primera impresión. Así se ve la esponjita seca. Y así se ve ya humedecida. Vamos a ver qué tanto creció. Creció bastantito. La forma es un poco peculiar y cuando estaba seca era la verdad como un poco dura. Yo le llevaba como duda. Pero ahorita que está ya humedecida es como un poco suave, se podría decir. Tiene una forma bien rara. Es como chata aquí. Aquí es inclinada, pero aquí es redonda. No sé. Vamos a probar. Vamos a colocar la base en mi mano. Creo que esta base ahorita está un poquito oscurita para mí, pero... Tengo cubierto el cuello para abajo, eso no importa. Sé cómo me queda con la Beauty Blender, así que más o menos sé comparar. Vamos a usar... Supongo que esta parte, no sé. Parece que estoy... Parece que estoy aplicando un sello. Es un poco extraño. En serio que la forma está súper rara. Yo sé que muchas de estas marcas que hacen esponjas quieren como no copiar exactamente a la Beauty Blender. Pero... Y se ponen a hacer estas formas ahí todas extrañas. Pero yo siento que cuando inventaron la Beauty Blender, pasaron por tantos y tantos y tantas pruebas. Hasta que definieron que esa era la forma como más adecuada para una esponja. Entonces, esta gente que viene a inventar otro tipo de formas es como extraño. Está como difícil llegar aquí a la parte de... De adentro del ojo, esta parte de la ojera. Está como difícil llegar ahí. Siento que la voy a partir por aquí en medio. Les diré que no absorbe mucho producto la esponja. Porque agarro poquito... Y me lo difumina bastante, bastante bien en el rostro. Ahorita mi rostro está pasando por una crisis. No sé por qué. Pero estoy teniendo demasiadas... Espinillas y manchitas. No sé por qué. Pero bueno. Estoy preocupada cómo voy a hacer el área de aquí debajo del ojo. Estoy muy preocupada. Vamos a ver la frente. Le diré que... Aparte de que no sé cómo voy a hacer los ojos. La parte del área de abajo de los ojos. En sí la esponjita me gusta. Deja un acabado bastante parejito. Tal vez usamos la parte más pequeña para el ojo. No sé. Y no pareciera como que absorbió demasiado producto. Bueno. Si la aprieto se mira como... Ahí hay productos o... No sé. Pero no pareciera como que... Absorbió demasiado. No se siente dura al apretarle en la cara. Se siente así... Suavezona, suavezona. Así que... La verdad me gusta. Solo llegar a las orillas es un poco difícil. Vamos a poner corrector. Como les dije, este corrector está un poquito... Claro. Pero... Pues vamos a ver. Nunca hago esto. Bueno, casi nunca hago esto. Pero como está tan claro... Tengo que equilibrar de alguna manera el resto del rostro. Vamos a probar la otra parte. Que está no tan plana como esta. A ver. Tengo que como exprimirla así... Para hacerla más chiquita. Porque... Si no, no me cae en medio de las cejas. Está difícil esto. Ahora vamos a ver la parte donde quería ver. Efectivamente abajo del ojo está... Difícil. Bastante difícil. Porque por ejemplo con la Beauty Blender... Como tiene esa puntita... Llega bastante, bastante bien a la orilla. Pero... Esta está extraña. No es imposible, pero... Pero está como difícil... Pintarse... Aplicarse el corrector. Sin embargo, el acabado... Me gusta, me gusta. Voy a sellar el... Rostro con... El polvo traslúcido de Laura Mercier. Y normalmente lo hago con la Beauty Blender. Así que vamos a sellarlo con esto. A ver. Si se fijan, acá adentro no me logré pintar prácticamente nada con esta esponja. Quedó ahí siempre mi ojera porque... Quedó ahí siempre mi ojera porque... Insisto, con la Beauty Blender como que llego a esa esquinita sin problema. Pero con este mamotrepo está como difícil. Creo que no está bien para el corrector, pero sí para la base. Terminaré mi maquillaje y ya regreso para darles mi opinión final acerca de esta esponja. Esponja. Parece un reloj de arena, ¿verdad? De regreso. Como les dije, en la parte de la aplicación la esponja viene más pequeña, al humedecerla se hace más grande y todo eso. Me gusta mucho cómo aplica la base por la parte como bastante amplia que tiene. Siento que avanza bastante rápido y todo. Siento que la forma no me gusta. Tal vez si solo hubiera sido como la pelota de arriba, pero como que esta forma de reloj de arena no me termina de agradar. Porque para aplicar lo que es el corrector debajo del ojo es extremadamente difícil. Es más, no lo pude hacer. Todavía quedé como con ojera en esta parte de aquí que no logré cubrir, pero que la sombra lo cubrió. Así que en lo particular me encanta para aplicar la base, aunque las formas sean extrañas. Siento que hace un muy, 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 muy trabajo. Súper suave. Podríamos decir que igual de suave que la Beauty Blender, pero me sigue gustando creo que más la Beauty Blender. Pero esta es una muy, muy, muy buena alternativa porque es mucho más económica. Sin embargo, no para el corrector. Creo que para el corrector me seguiré usando la Beauty Blender. O si de repente encuentro otra opción más pequeña, como la de Real Techniques que acaban de sacar, que son súper pequeñitas, puede hacer que esas sirvan mejor para el propósito de debajo de mis ojos. Así que no le podría decir que me gusta, pero no para el corrector, pero para la base, fenomenal. Bueno, espero que les haya gustado esta primera impresión slash reseña de la esponja de Morphe Brushes. Voy a dejar el precio por aquí porque no recuerdo exactamente cuánto fue. Si es así, por favor, dale dedito arriba. No este, este. Compártelo con todas las personas que quieras, que estén interesadas en ver este producto. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Vamos pa' los mil. Vamos pa' los mil. Chacas y chacas. O sea que con el apoyo de ustedes lograré llegar a mil. Si llego a mil, como les dije en otro video, haré un sorteo internacional. ¿Ok? Así que, juntos todo es posible. Si son bien duras, sabrán de dónde es esa canción. Eh, creo que no tengo nada más que decir. Así que, bye. Esta vez les traigo un tutorial usando la paleta de Nubian 2 de Lluvia's Play. Eh, usé solo los colores cálidos.